Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar conectados y quieren estar informados con lo que pasa a última hora, si Putin utilizara armas químicas, la OTAN podría intervenir en Ucrania. Así lo interpreta el gobierno británico. Esa podría ser la línea roja que cambiaría la dinámica del conflicto. Rusia ya las usó profusamente. Recuerde dejar su opinión en este video. Estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El miércoles, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajorová, aseguró que Rusia tenía documentos que demostraban que Estados Unidos había apoyado un programa de armas biológicas en Ucrania, que incluía la peste, el cólera y el antraz. Mientras que el ministro de Defensa ruso acusó a los nacionalistas ucranianos de preparar una provocación con armas químicas en un pueblo al noroeste de Kharkiv. El plan consiste, dijeron los funcionarios de Putin, en acusar falsamente a las fuerzas rusas de utilizar armas químicas. Afirmaciones extraordinarias viniendo del país que utiliza regularmente armas biológicas y químicas en todos los conflictos donde interviene. Posee un arsenal de al menos 40.000 toneladas de armas químicas. También las utiliza en forma selectiva para eliminar desde Alexander hasta Alexei en Albany. Tanto Washington como Cube negaron enfácticamente que hubieran desarrollado este tipo de programas y calificaron las acusaciones de absurdas. Rusia tiene un historial de acusar a Occidente de las mismas cosas que la propia Rusia está perpetrando. Tuiteó James Packy, el portavoz de la Casa Blanca. Todo esto es una estratagema evidente de Rusia para tratar de justificar su nueva remetida premeditado, no provocado e injustificado contra Ucrania. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario, un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hola, buenos días. Pues en estos momentos Kiev, la capital, es una ciudad totalmente desierta a pesar de ser un día laborable porque las alarmas antiaéreas que avisan de los artillería o la aviación rusa no dejan de sonar. Han sonado varias veces durante la noche y otra vez esta mañana hace tan solo unos minutos. Los informes de inteligencia y las imágenes de satélite muestran intensos movimientos de los carros de combate y de las tropas de infantería rusas en los bosques cercanos a Kiev que indicarían que los rusos se están reorganizando para lanzar una nueva ofensiva sobre la capital. Y quizás hoy lo más destacado es que por primera vez en estos 16 días de guerra, dos ciudades alejadas del frente que se habían librado de los bombardeos hasta ahora han sido bombardeadas. Es el caso de Lust en el oeste del país, cerca de la frontera polaca, y también de Dnipro, en el sur más o menos del país de donde salimos nosotros precisamente ayer. Por primera vez las bombas rusas han ido más allá y han caído en estas ciudades. El presidente Zelensky ha asegurado que las acusaciones rusas de que Ucrania planea utilizar armas químicas son falsas, pero ha advertido de que quien podría realizar un ataque con ese tipo de armamento prohibido sería Rusia, una taza bandera para responsabilizar a Ucrania. Entonces la Organización Mundial de la Salud anoche mismo advirtió de que pidió a Ucrania que destruyera todos los gérmenes, patógenos, virus que tienen sus laboratorios de investigación para evitar que un bombardeo ruso alcanzara esos almacenes, esos depósitos y estos patógenos pudieran extenderse por la región. En la gran información la batalla se libra en las redes sociales. Nos están acusando de usar armas biológicas, otra vez a nosotros, denuncia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el vídeo que publica diariamente, mientras Twitter elimina los mensajes rusos que decían que esto... Nunca ocurrió. Tres personas, entre ellos una niña durante el alto el fuego. En otros lugares sí han funcionado los corredores humanitarios. En dos días han salido de las ciudades asediadas al menos 100.000 personas, según el gobierno ucraniano. En el decimosexto día de los combates... Se recrudecen. Las tropas ucranianas atacan una parte del convoy ruso que sigue, desde hace días, estancado a 35 kilómetros de Kiev. Cuando Rusia ataca, lo hace sin contemplaciones. La directora de esta escuela infantil, arrasada por los bombardeos, enseña una foto que ha podido recuperar de sus alumnos. Todo ha quedado destruido, lamenta. Las condiciones que atraviesa la población son extremas. No tenemos agua potable, no tenemos gas, nos estamos congelando, están en los patios de las casas, da mucho miedo, no podemos vivir así, lamenta esta vecina de Mariupol. Es el sargento de policía Roman Rusinchin. Hace unos días le llamaron para luchar contra las fuerzas rusas. A muerte de un combate. Su mujer y su hijo lloran su pérdida. A pocos kilómetros, esta señal indica que las tropas rusas toman otra población. Los vecinos, sin comunicados, reciben comida de los rusos, claramente identificada. Y más propaganda. Las imágenes muestran cómo estos helicópteros militares lanzan a territorio ucraniano. Así retiran el detonador de un misil ruso en un ataque contra Chernihiv, sin éxito. Y sin éxito finalizó ayer también la reunión negociadora entre los ministros de Exteriores, ruso y ucraniano. Las posturas siguen muy alejadas, aunque dejan abierta la posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelensky. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Como decía el principio del telediario, en 16 días de guerra, es la primera vez que vemos un cambio en los árabes. Hasta ahora la ofensiva rusa se centraba principalmente en el este y el sur del país. Esta mañana se han registrado ataques también en el oeste, en dos localidades que ya están cerca de países que son frontera con la OTAN. Estamos hablando de un ataque en Luz, una localidad que está a unos 400 kilómetros de Polonia, y un ataque en Ivano-Franquís, que es una localidad que está aproximadamente a unos 120 kilómetros de Rumanía. Nosotros estamos ahora no muy lejos, en Cetomer, una localidad de unos 250.000 habitantes. Y lo que estáis viendo es esta escuela que fue atacada días atrás y que está completamente destruida. Nos dicen que los niños y los maestros se salvaron porque estaban en un refugio, en un búnker subterráneo. En esta provincia, en Cetomer, han muerto menos 40 civiles, nos han dicho varios de ellos niños, y hay unos 300 heridos. Antes nos habéis visto en el ayuntamiento, porque cuando hemos llegado había mucha tensión, hemos sido también testigos de un ataque contra un supuestamente dron ruso, y las alarmas estaban activas. Ha habido también ataques aquí, contra dos hospitales, uno de ellos infantil. También esta noche, por primera vez, el ejército de Putin ha bombardeado Dnipro, en el centro sur del país. Han sido tres ataques aéreos. Los objetivos, una guardería, un edificio de viviendas y una fábrica de zapatos. Hay al menos un... En otras zonas han perdido ya la cuenta de los bombardeos. Por ejemplo, en Kharkov, una ciudad donde en los parques, junto al Balancín, encuentras explosivos de este tamaño. Hoy mismo, en la región, los rusos han golpeado un hospital psiquiátrico, sin víctimas, porque los casi 300 enfermos estaban refugiados en el sótano. Aún así, la moral allí sigue alta. Peleamos como leones, dice este soldado, y no ganarán. También Rusia lanza sus mensajes. El portavoz de defensa informa de que los separatistas del Donbass han tomado Volnovaja y avanzan. Odessa sigue siendo su gran objetivo en el sur. Proteger la salida al mar es clave para Ucrania. En medio, ciudades como Mikolaiv. Escuché el avión que venía. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.